Bueno, esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto de Mérida, donde se reunió con los gobernadores de Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán, los cinco estados por donde va a pasar el Tren Maya. Ahí López Obrador anunció que el 24 y 25 de noviembre, en dos semanas, el gobierno electo llevará a cabo otra consulta ciudadana para decidir la construcción de este tren. Y aunque apenas se va a consultar la obra, hoy se habló de una fecha tentativa de construcción, de inicio de construcción, el 16 de diciembre. Iniciaría, por cierto, en Palenque, en Chiapas. La próxima consulta, el 24 y 25 de noviembre, también se va a aprovechar para someter a votación otros proyectos, como la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, que planea reactivar un corredor ferroviario en esa región. Se habló de someter a consulta, además, otros proyectos productivos, que serían la rehabilitación de los puertos Salina Cruz, en Coatzacoalcos también, y se consultarían 10 programas sociales, entre ellos los de dar becas a estudiantes y a personas con discapacidad, así como la pensión mensual a las personas de la tercera edad. No es muy difícil pronosticar desde esta noche por dónde van a estar los resultados. López Obrador dijo que los organizadores y la logística de esta nueva consulta serán los mismos, más o menos, lo que se aplicó en la consulta del nuevo aeropuerto, y esto terminó siendo esto que dijo hoy, la información sobre estas consultas, es la verdadera respuesta de Andrés Manuel López Obrador a la movilización de ayer. López Obrador subrayó que, a diferencia de la primera consulta, esta vez él sí va a hablar, esta vez sí va a opinar, esta vez sí va a defender sus posiciones, esta vez sí va a hacer campaña en favor de los proyectos que estarían siendo consultados. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.